Acompañar esta reforma, ¿no? Que deleguen facultades legislativas al Ejecutivo hasta el 2025, en principio. Es lo que decía Alejandro y también lo que reforzaba Lucas. Derogación de las PASO. ¿Para? ¿Qué significa derogación de las PASO? Sale... Que no haya más primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. ¿Vos lo ves viable? ¿Lo ves viable? Lo veo negativo, porque se critica mucho las PASO, pero la verdad que ha servido a quitar el peso de los aparatos partidarios, ha ayudado a democratizar la selección de los candidatos, a que lleguen nuevos candidatos a la política. Entonces, para mí es un error, porque detrás del tema del financiamiento y que se habla del gasto, se quiere eliminar una institución que ha funcionado 14 años y muy bien para la selección de la política. Implementación de boleta única de papel, Lucas. Analizame este puntuador, dale. Mira, esto puntualmente hay provincias en las cuales esto se aplica. Por ejemplo, en la provincia de Córdoba, es lo que busca es evitar la lista sábana, en la cual tenés varios candidatos, y en este caso vos podés elegir un candidato. El tema es que hay que ver si esto va a permear en el Congreso. En algún momento se intentó acompañar la boleta electrónica, ¿se acuerdan? Pero tengamos en cuenta que... Sí, lo de boleta única está ahora en el Senado, porque ya le dimos media sanción al diputado. Sí, así que ese expediente ya está ahí. De hecho, cuando convocaron a la Extraordinaria, pusieron que se trate ese del Senado, así que ese se podría avanzar ahora en Extraordinaria perfectamente. Ese podría tener el respaldo necesario, decís. Sí, nosotros lo respaldamos, porque nosotros somos coautores de esa ley y otros bloques de la oposición también, así que ese creo que tiene muchas chances de salir, el de boleta única. Sí, este tema de la habilitación de reventa de entradas deportivas. Bueno, sí, es como que mezclamos todo. Te juro, pará, pará, ¿cómo fue tu reacción? Ale, una sonrisa, Lucas también lo mismo. No, es en el sentido de que la ley abarca tantas cosas que es como que estamos discutiendo todos los temas del país juntos, por eso me río, pero está bien que sea... No, no, es que a mí me pasó exactamente lo mismo. Pero es como que discutimos la composición del Congreso con la delegación de facultades, con reventa de entrada, con que los jueces usen toga, negra y martillo. Ah, sí, eso es mortal. Pará, voy de la habilitación de reventa de entradas deportivas al traspaso de la justicia nacional a la ciudad. Te das cuenta, ¿no? La diferencia de importancia en los temas. La verdad que abarca casi todas las comisiones del Congreso, por eso yo no creo que esto sea para hacer dos comisiones y sacarlo rápido en 10 días. Reforma casi toda la legislación de la Argentina. Entonces, no digo que no se pueda hacer, me parece que hay muchas cosas valiosas que de ahí se pueden hacer, que son buenas, pero hay que discutirlas con seriedad, con seriedad, con responsabilidad y ver de la manera en que se pueden llevar adelante e implementarse. Bien, en un minuto te vamos a contar qué va a pasar mañana en la reunión de la CGT. Hay mucha presión de las bases para con los líderes de la CGT buscando que tomen algún tipo de medida extrema. Entiéndase un paro. Hoy fue criticada la cúpula de la CGT porque se hizo una movilización muy rápida, muy corta, de 15 minutos. De hecho, la justicia rechazó lo presentado por la cúpula de la CGT. Y la verdad que había mucha gente cuando hablaba con nuestros compañeros de los móviles en la calle que criticaban esta acción de los gorros de la CGT. Hablando de lo que pasa en el Congreso de la Nación está Emanuel Herrera. Ema, voy contigo. ¿Cuál es la situación? Y estamos a la expectativa de la salida de los presidentes de bloque que están reunidos a esta hora para dar continuidad a la presentación de este megaproyecto Omnibus que presentó el presidente Javier Milei e instancias del ministro del Interior Guillermo Franco que se lo acercó al presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem. Y digo continuidad porque ahora, antes del final de esta semana, deben, y es la intención del oficialismo, conformarse las comisiones. ¿Para qué? Para ya darle tratamiento legislativo. Los debates preliminares para luego llevarla a recinto. En minutos tienen que comenzar a salir los presidentes de bloque. Me dicen que hay caras largas adentro del Congreso, Daniel. Bien, bien, Ema, ¿el operativo sigue desplazado en lo que es la periferia del Congreso, sí? Sí, continúa la policía y lo que te comentaba más temprano. Constantemente vemos pasar algún integrante de la división motorizada que está controlando que no haya algún tumulto o algún intento de corte de calles porque quieren preservar tanto la circulación como la fachada del Congreso que no haya grafitis. Bien, estaba leyendo otro de los puntos de la ley Omnibus que ingresó al Congreso de la Nación que tiene que ver con ampliar la legítima defensa. Es uno de los temas también delicados a tratar punto por punto. Gorgito, te escucho, dale, dame adelante. Exactamente. Lo más importante que veo yo en lo que es la ampliación del artículo 34 de la legítima defensa es el tema de lo que es violencia de género, violencia en contexto de género. Ahí la víctima, la mujer o la persona que sea víctima en un contexto de género va a tener la facultad de ejercer su legítima defensa sea en un momento próximo, inmediato o anterior o posterior. ¿Por qué? Porque se va a estipular que la víctima ya lo viene padeciendo de vieja data y al momento en que el agresor pueda hacer que no esté cometiendo agresión, pero ya venía siendo víctima de continuos hechos de violencia, pueda ejercer su legítima defensa y no sea reprimida por la figura del homicidio. Eso por un lado. Por otro lado también le abre la puerta a que la policía trabaje con mayor tranquilidad, que pueda desenfundar y neutralizar... Tranquilidad y libertad, ¿podríamos decirlo? Tranquilidad y libertad, exactamente. Porque una cosa viene aparejada de la otra. Es por eso que hoy vemos que la policía está muy contenida para trabajar, hacer el trabajo de campo en la calle, preservando su vida y la de terceros. Y traemos esto un poquito aparejado de lo que es el caso Chocobar. ¿Por qué? Porque hasta que el riesgo inminente y la aplicación de la legítima defensa acorde a la función policial en este caso, hasta que no se dé por culminado el riesgo o la detención, o la detención, no tendría problema el personal policial en actuar acorde a ese artículo. Así que yo calculo que es muy positivo esto. Es cuestión de ver después la letra fina de cómo se trata este articulado y, en consecuencia, su posterior aplicación. 20.33. Ya vuelvo con Matías Rezano a la calle para que también la gente siga opinando. Ya vuelvo con Emanuel Herrera. Dejame hacer un repaso de algunas de las empresas de la larga lista de empresas que intenta Javier Milley privatizar. Administración General de Puerto, Aerolíneas Argentinas, Empresa Argentina de Soluciones Satellitales, Agua y Saneamiento, AISA, Banco de la Nación Argentina. Uy, con esto va a haber un problema. Banco de Inversión y Comercio Exterior, Casa de la Moneda, que todavía no tiene titular, ¿no?, la Casa de la Moneda. Sí, sigue sin... Hay que transformarla ahora a Sociedad Anónima, a todas esas. Bien. Contenidos públicos, corredores viales, Correo Oficial de la República Argentina, Construcción de Viviendas para la Armada Argentina, Dioxitec, Educar, Empresa Argentina de Navegación Aérea, Energía Argentina, Fábrica Argentina de Aviones de la Brigada de San Martín, Fabricaciones Militares, lo que hablábamos recién, Farrocarrientes Argentinos, Innovaciones de Tecnologías Agropecuarias, Intercargo, Nación Bursal, Peli Grisos y Anónima, Nación Reaseguros y Nación Seguro de Retiro, entre algunas. Son 41, ¿no? Lucas, 41. 41, exactamente. Dale. Y lo llamativo es cómo intenta permear este relato de que lo privado es eficiente y todo lo que tiene que ver con el Estado es deficitario. Mirá, por ejemplo, en su momento cuando fue la tragedia de once, era una empresa privada, que era TBA, era de los ciriglianos, y ocurrió la tragedia de once, y también con otras concesiones. O, bueno, aerolíneas. Aerolíneas pueden decir, sí, es deficitaria, no es deficitaria, pero la lógica es transportar personas. Hay empresas, si vos desregulás todo el mercado aerocomercial, hay ciertas aerolíneas que no van a querer tener rutas a ciertos pueblos, a ciertas provincias que no son rentables, pero ahí moves economía, moves personas, es como el tren, como era en la época de Menem, ramal que para, ramal que cierra, y ahí se desmembró todo el mapa ferroviario del país, fue un desastre. ¿Todo lo que está ligado al Estado da pérdida? ¿Es deficitario? No, acá hay como un gran mito, porque la mayor parte del déficit de las empresas del Estado no es porque se la gestione el Estado, sino que es porque subsidian servicios públicos. Sí. Es decir, vos tenés un enorme déficit en los trenes, pero porque lo que se gasta en trenes no se recupera con el boleto. Sí. O vos tenés un enorme déficit en Enarsa porque se compra energía o se importa energía que después se vende a la generadora. ¿Vos decís que con el aumento del boleto en el tren se puede recuperar la parte de la inversión? Obvio, obvio. Es decir, esas empresas tienen déficit porque están subsidiando servicios públicos, no porque sean públicas las empresas. Si fueran privadas, pasaría lo mismo. Es decir, si vos recuperás con la tarifa, ya sea con el boleto de tren o con la tarifa eléctrica, el costo total de producir eso, no tendrías déficit. Y eso explica la gran parte del déficit de esas empresas públicas. Y acá tenés casos muy difíciles. ¿Es un país no tener aerolíneas de bandera, Ale, o no? Sí, bueno, lo de aerolíneas se ha discutido mucho porque ahí sí hay muchos empleos por avión en comparación a las otras empresas. Creo que aerolíneas ha habido una discusión en la campaña, inclusive, sobre la privatización, pero que no es igual a lo de estas 40 empresas. Ahí yo veo que el listaje es Nucleoeléctrica Argentina. Esa empresa genera, supera Nucleoeléctrica Argentina. Para darte un ejemplo. Para que te lo leo, Nación Servicios, lo que vos decías, Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima, Playa Ferroviales de Buenos Aires. Claro, ahí hay empresas que dan ganancias. Acá hay empresas que dan ganancias. Claro, Nucleoeléctrica Argentina da ganancias. ¿Por qué se busca privatizar la que da ganancias? Obvio, no se puede hacer esto así. Pero no se puede copiar el modelo de la empresa que da ganancias y trasladarlo a esa empresa que da pérdida o es guiable. Lo que no se puede hacer es resolver así lo mismo para 40. Cuando queda de una discusión, caso por caso. Podés decir, meter todo en la misma bolsa, sacarlo en la bolsa y ver qué pasa. Porque no tiene nada que ver. Hay empresas que son deficitarias porque subsidian servicios públicos. Hay empresas que son deficitarias porque son ineficientes o tienen demasiado empleado. Y hay empresas que dan ganancias. Entonces, no puedo hacer una solución idéntica para las 40. Perdón que haga esta pregunta. Pero si en vez de, por ejemplo, llevar adelante la privatización se crea un organismo autárquico, por ejemplo, que controle, que reprima todo acto, por ejemplo, de corrupción dentro de las empresas y de esa forma sacarla adelante sin la necesidad de venderla. ¿Puede también pasar eso? Sí, obvio que sería una opción de gestión. Pero por ahí algunas las podés privatizar y está bien que se decida privatizar. Pero hay que decidirlo en casos particulares. Acá es como que se aplica una solución de corte igual para todas las empresas que tienen situaciones absolutamente diferentes. Bajo un prejuicio. El prejuicio de que por el solo hecho de ser estatal, entonces es ineficiente, no funciona y hay que venderla. Y ahí, como te repito, hay empresas que dan ganancias. Entonces, no se puede decir que sean ineficientes. Ya quiero la opinión de Lucas. Pero pará, está Adrián Frasino, antes de pedirlo, quiero que me dé el dato que le pedí. Adri, querido, gracias por acompañarnos prácticamente estas dos horas. Dame el dato y ya te despido, Adri. Sí, no, antes de darte el dato quería decirte algo. Dale. Quiero que la gente entienda que en realidad lo que se mandó fue un proyecto de ley y lo que se resuelva va a ser lo que resuelva el arco político en su conjunto. O sea, no crean que estas son solamente medidas de mi ley. Para que estas medidas de mi ley se hagan operativas, se tiene que sancionar y se tiene que votar y tiene que votar una cantidad importante de partidos para que esta ley sea... O sea, que esta va a ser la ley del Congreso, no va a ser la ley de mi ley. Eso que me parece importante decirlo, porque si no pareciera que nosotros lo que queremos es que, bueno, desprestigie la ley porque la es mi ley y en realidad la va a ser todo el Congreso. Los datos. A ver, para que se entienda bien. En la movilidad de Macri, la movilidad de Macri que fue desde octubre del 17 hasta diciembre del 19, la pérdida fue del 24%. La pérdida de Alberto Fernández desde, bueno, diciembre de... Perdón, de enero del 20, porque ahí se suspendió la ley de movilidad de Macri, hasta diciembre del 2023, fue del 54%. ¿Cuánto se perdió el año pasado? Solamente el 18%. Si acumulamos todo esto, la pérdida desde octubre del 17 hasta hoy, la pérdida del jubilado fue del 90,96%. Estamos hablando prácticamente de que un jubilado debiera cobrar en lugar de 100 lucas 200. Entonces no tendríamos que estar mendigando bonos, no tendríamos que estar haciendo ninguna locura y no solamente el de la mínima. El que cobra 200 lucas tendría que cobrar 400, el que cobra 300 también debería cobrar 600. Y así sucesivamente. Exactamente. Exactamente. Adri, querido, te mando un abrazo enorme. Gracias por estar. Siempre muy claro. Dale, dale, un abrazo a todos. Por eso la rompe todos a los sábados cuando hace su programa a las 11 de la mañana. 11 de la mañana. Gracias. Lucas, te pregunto, ¿puede haber plebiscito o no? Digo, si el DNU no sale, no es acompañado, mi ley dijo, bueno, si no me acompañan, voy a un plebiscito. ¿Lo ves factible o no? Puede haber un plebiscito. El tema es que si el plebiscito lo genera el Poder Ejecutivo, es no vinculante. Es decir, el resultado de ese plebiscito, aparte si vota el 35% del padrón a favor, igualmente no es vinculante, es decir, no es obligatorio. Si votan a favor no quiere decir que se va a realizar todo el tipo de políticas, las 300 políticas que incluye este DNU. Es decir, eso es inexacto. Y aparte, si no, si es vinculante, lo tiene que emanar el Poder Legislativo, es decir, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores. Hablando de la Cámara de Diputados y Senadores, Ale, ¿qué pasó con el impuesto a las ganancias? ¿Por qué no se incluyó en este paquete de ley Omnibus? Yo creo que porque se dieron cuenta de que tiene un enorme costo político restablecerlo tal cual era antes, porque tenía gente que pagaba con 700 mil pesos y hoy cada vez vale menos esa plata y si vuelven a pagar lo van a tomar muy mal. Entonces me parece que están trabajando en un rediseño del impuesto, por eso le llaman impuesto a los ingresos personales, que va a ser como una nueva versión de ganancias, que estimo que no la han terminado de trabajar y va a aparecer en los próximos días presentada por la Cámara de Diputados. Hoy en día paga impuesto a las ganancias un 1% de los trabajadores que superan los 2 millones de pesos, creo. Los 2 millones de pesos, claro. Yo creo que van a volver a pagar desde un piso mucho más bajo, pero no lo van a hacer de 700 mil pesos como antes, probablemente lo hagan de un piso un poco más alto, bajo otra configuración del ingreso, con otras escalas, otras alícuotas, y creo que están trabajando en eso y por eso todavía no lo han presentado. Pero va a venir, va a venir. Bien, sí, va a venir, se va a venir. ¿Está Matías Rezano para ir a la calle? Avísame, no sé si está Emanuel, también para ir al Congreso. Voy al Congreso entonces para hablar con Emanuel, que me dé un pantallazo de lo que está pasando adentro y lo que está pasando afuera. Ema, querido, te escuchamos, dale. Sí, continuamos, Daniel. Desde aquí, desde la puerta del Congreso, ya comienzan a salir los legisladores que estuvieron participando de esta reunión de presidentes de bloque para la conformación de las comisiones parlamentarias para el debate de la ley Omnibus que presentó este mediodía el presidente de la República, Javier Milei. Eso está ocurriendo aquí adentro del Parlamento. Esto en las afueras sobre la avenida Entre Ríos sigue posicionado un patrullero. De vez en cuando se asoma otro, pasa la división motorizada para cerciorarse de que no haya personas que intenten interrumpir el tránsito. Está convocado para esta hora, o estaba convocada una protesta. Veremos si eso se cumple. Por lo pronto ya hay un operativo provisorio de la policía de la ciudad para evitar que haya corte de calles y también que se pinte la fachada como sucedió en las protestas de la semana pasada. Bien. Otro de los puntos que está dentro de la ley Omnibus de Javier Milei, ya vuelvo, eh, ma querido, eh, gracias. Es el tema de divorcio. Uno de los tantos puntos que, como recién, recién, Ale, uno tiene que comenzar a analizar. Algunos causan o te sacan una sonrisa y otros no, te sacan una preocupación. ¿De qué estamos hablando cuando tocamos este tema, Denu? De que se propone que una de las disoluciones de la Unión Conyugal no sea a través del Poder Judicial, no se judicialice, sino que sea un acto más administrativo. Es decir, que no haya... ¿De acuerdo mutuo? Que haya un acuerdo mutuo y que no se involucren ni abogados ni al Poder Judicial. Que haya una resolución, que yo voy al mismo lugar en el que yo contraje el matrimonio, la Unión Conyugal, y le diga, mirá, mi marido y yo no queremos más tener este vínculo, este contrato de matrimonio, disuélvanlo. Y eso tendrá efectos de divorcio. Pero es bastante controversial, digamos, la situación es complicada porque en el medio hay cuestiones patrimoniales, cuestiones que, a ver, no por nada hubo abogados y jueces en el medio porque son situaciones en las que, por ejemplo, no sé, puede haber abusos, extorsiones, de ambos lados, ¿no? Y cuestiones, obviamente, patrimoniales que la realidad es que nunca en la historia de la Argentina se previó una situación sin la intervención judicial o de abogados. Es un debate abierto que se quiere poner, digamos, bueno, es un debate, esto se quiere implementar, pero digo, como una nueva situación, una nueva, digamos, un nuevo punto para el divorcio. Que las personas en sí mismas puedan ir y decir, me quiero separar sin que haya intervención judicial. Bien, te pregunto, Ale, ¿la CGT durmió durante los últimos cuatro años o durante los cuatro años del gobierno de Alberto Fernández y se despertó ahora o no? Sí, no reclamaron nada. La verdad que la CGT... Porque es algo de que muchos trabajadores le reclaman. Hoy había muchos trabajadores enojados, con la cúpula de la CGT. Sí, eso es llamativo. Es llamativo, sí. Durante todo el gobierno de Fernández la verdad que perdieron severamente por adquisitivo y nunca dijeron ni mu. Y ahora creo que se levantan porque le tocan las obras sociales, los fondos sindicales y esas cosas. Se tocan negociados, querés decir. Obvio. Así lo dio en Interpartecia Burgos. Como han desregulado las obras sociales y le marcan que los aportes tienen que ser voluntarios y firmados con notas, si no, no le pueden sacar el dinero a los afiliados. Entonces ahora saltan, hacen marchas, ya amenazan con paros y todo eso. Debían estar siempre defendiendo a los trabajadores, pero ya creo que se defienden a sí mismos. Bien. 20.46, ya estamos terminando la jornada de Siempre Noticias día miércoles. No me quiero olvidar del tema precios que ayer muchas...